Muy buenos días a todas y todos los presentes, a las y los representantes de la sociedad civil. Quisiera ofrecer la más cordial bienvenida al 159 periodo de sesiones, periodo ordinario de sesiones acá en Panamá. Agradecer al alutre Estado panameño por facilitar este periodo de sesiones y audiencias. Vamos a dar inicio a una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la implementación del acuerdo de asociación transpacífico TPP en las Américas. Regional, con éfasis en el tema, pero casos de vicechile, México y Perú. Son varias las entidades que han solicitado esta audiencia y son ocho las y los representantes. Les ofrezco a ustedes la palabra. Antes presento la mesa, además de su servidor, James Cavallaro, el presidente actualmente de la comisión. El primer vicepresidente, el comisionado Francisco Aguiguren, y relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, por eso un interés especial en el tema. Y también tenemos el comisionado Pablo Banuqui, que es la persona encargada de nuestra unidad DESC, que se va a convertir en una relatoria especial DESC. Ahí les ruego que al hacer uso de la palabra, que se identifique, tendrán 30 minutos. Les aviso cuando resten 5, 3 y 1 minutos. Con la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Parellada, pertenezco al Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IFGIA. En nombre de las organizaciones aquí presentes, queremos agradecer a la Comisión Interamericana que nos haya otorgado la presente audiencia temática. Esta ha sido motivada por una creciente preocupación en la sociedad civil y pueblos indígenas, acerca de los impactos provocados por los tratados comerciales de inversión y de libre comercio. De especial interés es la suscripción en febrero de 2016 del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP, por su sigla en inglés, que en América Latina incluye a Chile, México y Perú, junto a otros nueve estados del área del Pacífico. Estos tratados se han negociado sin ninguna participación de la sociedad civil y, como veremos en esta audiencia, con graves perjuicios a los derechos humanos, en particular para los pueblos indígenas. Diversas instancias internacionales han manifestado ya su preocupación ante las implicaciones de estos acuerdos. En este sentido, son notables las observaciones de expertos y de relatores especiales de las Naciones Unidas acerca de la contradicción entre la naturaleza de tratados comerciales y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídos por los Estados. Todo esto motivó la preocupación de sociedad civil y pueblos indígenas que nos hemos organizado para advertir sobre estas amenazas, las que consideramos que la Comisión Interamericana debe conocer. En esta línea, hemos convocado a un amplio debate en la ciudad de Lima a inicios de este año, con participación de organizaciones indígenas a nivel global, relatores de Naciones Unidas y del comisionado de la Comisión, Francisco Egui Guren, a fin de analizar los impactos de los acuerdos comerciales y de la proliferación de inversiones sobre los territorios indígenas. Con base en estas discusiones, se ha elaborado un documento de trabajo que vamos a entregar a los miembros de esta comisión y en este mismo proceso de debate, es en que se enmarca el pedido de la presente audiencia temática. Queremos destacar a su vez la postura de un grupo de relatores de las Naciones Unidas y en particular de la Relatora Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, la señora Victoria Taulí Corpus, que en el año 2015 afirmó ante la Asamblea de las Naciones Unidas y posteriormente ante el Consejo de Derechos Humanos, que estos tratados han permitido que un creciente número de proyectos de infraestructura y de extracción de recursos naturales se impongan sobre los territorios tradicionales indígenas, sin el consentimiento libre e informado de sus habitantes y sin participación en los beneficios de estas actividades comerciales, generando con ellos graves conflictos sociales y ambientales. Esta situación ha sido advertida también en forma categórica por la propia Comisión Interamericana, en su informe referido a los impactos negativos de las industrias extractivas sobre comunidades indígenas y afrodescendientes. Finalmente, debemos tener en cuenta que de acuerdo a lo expresado por el recientemente electo Presidente de los Estados Unidos, es dudosa la entrada en vigor del Acuerdo Transpacífico, lo que nos obliga en esta audiencia a mirar no solo el TPP, sino también las implicaciones que tienen un conjunto de acuerdos comerciales en el cumplimiento de los derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular. Para continuar con la audiencia, dejo el uso de la palabra Emanuel Gómez Martínez de la Coalición de Organizaciones y Movimientos México Mejor Sin TPP. Gracias. Buenos días. Entendemos por acuerdos comerciales internacionales a una serie de instrumentos que rigen la política comercial entre los países, entre los que incluimos los tratados de libre comercio y los tratados de inversión, tanto bilaterales, plurilaterales y multilaterales. En la mayoría de los países de Latinoamérica, es requisito que la firma de los acuerdos internacionales sea ratificada por los órganos legislativos, pero no existe una obligación de consultar y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, aun cuando se trate de estados que sean parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y sean firmantes de la Declaración de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, que así lo establecen. En conjunto, Chile, México y Perú tienen 57 acuerdos comerciales con más de 100 países de todo el mundo. Los principales socios comerciales son Estados Unidos, China, Unión Europea, Japón, Canadá, Corea del Sur y en menor medida Brasil, Argentina y otros países de América Latina. Los acuerdos comerciales con estos países incluyen un régimen preferencial de comercio libre de aranceles, así como la obligación de los estados a dar trato preferencial a las importaciones de los países con los que se tienen dichos acuerdos, al grado de considerar las mercancías importadas con el mismo trato que los productos de empresas nacionales. Como parte de la Agenda de Implementación de los Tratados de Libre Comercio, México modificó el artículo 27 constitucional permitiendo la inversión privada en las tierras colectivas o ejidales y la explotación de los recursos naturales por empresas transnacionales. Por su parte, para la implementación del TLC con Estados Unidos, en 2008 Perú emitió un paquete de 101 decretos legislativos para facilitar las inversiones y el comercio. Diez de estos decretos tuvieron que ser derogados por un amplio rechazo de los pueblos indígenas al considerarlos violatorios de los derechos al territorio, autonomía, recursos naturales y libre determinación. En Chile, en tanto, no se han modificado las leyes para implementar los acuerdos comerciales adoptados, pues desde tiempos de la dictadura ya existía un marco jurídico favorable a la inversión extranjera y el libre comercio. Después de 20 años de libre comercio, la economía de estos tres países se ha transformado significativamente. México se ha especializado en la maquila de productos de electrónica y tiene una crisis en el sector rural, mientras que Chile y Perú se han especializado en la minería y en la exportación de productos agropecuarios, forestales, derivados del gas y de energía eléctrica. Pese a estas realidades, no existen evaluaciones oficiales de impacto de los acuerdos comerciales internacionales en los derechos humanos y no se toman en cuenta las consideraciones y las evaluaciones independientes ni las recomendaciones de las agencias internacionales de derechos humanos. Por el contrario, estos estados se encuentran negociando la construcción de nuevos acuerdos comerciales multilaterales. Lo anterior implica en los hechos que se están otorgando derechos a las empresas y a los inversionistas como si fueran un nuevo sujeto del derecho, permitiendo en el caso de las empresas transnacionales que éstas puedan tener incluso mayores ingresos que el Producto Interno Bruto de los países donde invierten. En los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, en tanto, los estados otorgan permisos de inversión en grandes obras de infraestructura, proyectos de exploración o explotación de recursos naturales sin consultar a la población afectada, aun si estos proyectos resultan en la concesión de los recursos naturales más elementales para la reproducción social, como son tierras, bosques, aguas, biodiversidad o recursos del subsuelo como minerales, petróleo o gas. Son evidentes, asimismo, los casos de violaciones a los derechos humanos en el marco de los acuerdos comerciales. Después de los atentados terroristas de 2001 en Nueva York, los países han implementado una política de seguridad que incluye la represión directa a grupos opositores a las políticas de libre comercio o a grupos locales que rechazan algunos proyectos específicos de inversión en minería, presas, carreteras, etc. Al respecto, se debe destacar que México firmó con Estados Unidos y Canadá la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, un nuevo acuerdo conocido como Iniciativa Mérida que profundiza el Tratado Libre Comercio entre esos tres países, agregando temas como seguridad, combate al terrorismo, al crimen organizado y a la emigración indocumentada. En Chile, la ley antiterrorista ha servido como marco jurídico para la criminalización de la protesta contra opositores a proyectos de inversión, mientras que en Perú, la oposición de los pueblos indígenas a los decretos legislativos que se promulgaron para favorecer el TLC con Estados Unidos derivaron en la represión en la provincia de Bagua. Si bien los pueblos indígenas de Chile, México y Perú cuentan con leyes nacionales que les reconocen sus derechos, para los Estados nacionales la prioridad es generar las condiciones para la inversión privada, la presencia de empresas transnacionales y la orientación de la economía hacia el exterior, con graves implicaciones para estos pueblos. A continuación, le daré la palabra a Ana Yao, representante del pueblo mapuche de Chile, quien especificará mejor el impacto de estos acuerdos comerciales en sus derechos. Gracias. Los impactos de los acuerdos comerciales en el pueblo indígena en Chile. El caso de Chile, una de las inversiones que ejemplifica los problemas generados por los acuerdos comerciales en los derechos de los pueblos indígenas es la inversión forestal, emplazada en las regiones del Bío Bío, Araucanía, los ríos y los lagos, en tierras ancestrales del pueblo mapuche. La industria forestal ocupa una superficie de un millón y medio de hectáreas, plantada con monocultivo de pino y ecalipto. Estas inversiones, si bien de empresas chilenas, se han visto facilitadas por los acuerdos comerciales suscritos por el Estado, lo que han abierto el mercado internacional, entre ellos China, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, para su producto como la madera y la pulpa de papel. Estas plantaciones se sobreponen a las tierras legalmente reconocidas por el Estado, al pueblo mapuche, a través de los títulos de merced, que no superan a las 800.000 hectáreas, así como sobre tierra ocupacional tradicional, que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, son propiedades indígenas. Además de afectar las propiedades, la industria forestal ha generado problemas al medio ambiente, a la diversidad biológica del territorio mapuche. Ella ha resultado en la sustitución de los fosques nativos a las plantas de las cuales nuestra cultura está ligada. También ha afectado a la agricultura que provee la alimentación de nuestras comunidades. Otro impacto ha sido el secamiento de las aguas, como consecuencia de las grandes extensiones de plantaciones exóticas de rápido crecimiento. Todo ello ha acelerado la migración del campo a la ciudad, incidiendo en el empobrecimiento de nuestra población mapuche. El problema generado por las plantaciones forestales en territorio mapuche, se agrega la expansión de centrales hidroeléctricas, muchas de ellas inversión de empresas europeas y de piscicultura de empresas noruegas. Esta inversión es fomentada por los acuerdos comerciales, han generado también serios impactos en el medio ambiente y en la agua a las comunidades del pueblo mapuche. Frente a estas realidades, nuestras comunidades se han movilizado en defensa de nuestro territorio, medio ambiente, amenazados, siendo reprimidos, criminalizados por el Estado. Son muchos los casos de violencia policial resultante en muerte, tortura, encarcelamiento que han afectado a integrantes de las comunidades estos últimos años. Una herramienta de criminalización utilizada por el Estado ha sido la ley antiterrorista, aprobada durante la dictadura militar para procesar a más de un centenar de líderes mapuches en sus luchas frente a las forestales, hidroeléctricas y pisciculturas. Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derecho Humano condenó al Estado chileno el año 2014 en el llamado caso de los Lonco por la utilización de esta legislación violando la presunción de inocencia y utilizando estereotipos contrarios a la no discriminación. Lamentablemente, esta legislación sigue siendo utilizada frente a la protesta social mapuche a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana como consecuencia de esta y otras leyes. Hoy están en prisión al menos una treintena de líderes mapuches, entre ellos Celestino Córdoba, procesado por la ley antiterrorista y condenado por 18 años, machi. Francisca Lincolnau-Ircapán, machi, procesada por la misma ley en prisión preventiva por ya de nueve meses. Lorenza Cayoán, condenada a cinco años por extracción de madera de la Forestar Arauco, quien recientemente dio a luz su hija engrillada a lo que es considerado un acto de tortura. Gracias. Ahora, dejo la palabra al hermano Fernando López de México. Gracias. Si bien en México se han implementado una importante reforma en materia de derechos humanos, incorporándolos a la Constitución desde 2011, en la práctica es letra muerta por la violación sistemática de estos derechos. Veinte años de políticas de libre comercio han implicado un éxodo migratorio de gran magnitud, situación que se ve agravada por recientes informaciones de prensa que señalan que el presidente electo de Estados Unidos pretende deportar a tres millones de mexicanos y cerca de un millón de estos son indígenas. La ilegalidad en que se encuentran los migrantes mexicanos en Estados Unidos les impide acceder a derechos humanos básicos como a ser asistidos jurídicamente por un abogado en caso de controversia legal, así como acceder a servicios básicos de educación o salud. Además, les impide visitar México con lo que se debilita el vínculo familiar. A este respecto, se debe resaltar que ni el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos ni el TPP incluyen un acuerdo migratorio binacional que atienda las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes que permita su regularización para tener acceso pleno a derecho. Otro impacto grave es la pérdida del patrón cultural alimentario por una cultura de consumismo y de comida procesada. Con ello, en los últimos 20 años se han incrementado enfermedades tales como la desnutrición, obesidad, diabetes, lo que antes de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tenía muy poca presencia entre los indígenas y que actualmente son uno de los problemas de salud pública más graves. De extrema gravedad, a su vez, es el impacto que tiene en la población la concesión de más del 30% del territorio nacional a empresas mineras transnacionales radicadas en Canadá y China que sólo en el caso de Chiapas llegan a más de 1.6 millones de hectáreas concesionadas. De proporciones es también el impacto que en la agricultura tiene. Si bien el Telecam, NAFTA, como se conoce este tratado, entró en vigor en 1994, previéndose desde entonces que el capítulo agropecuario iniciara en 2007, supuestamente para que el Estado mexicano implementara políticas públicas para impulsar la producción agropecuaria, dichas políticas no lograron su cometido. Muy por lo contrario, ellas han aumentado la pobreza. Así, en 2012, el 28% de la población total de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y los estados con mayor población indígena viven en condiciones de pobreza extrema. Todas estas realidades, a su vez, han organizado una situación muy grave de pérdidas de la soberanía alimentaria de México. En 1994, al momento de iniciar el Tratado de Libre Comercio, México importaba el 10% de los productos agrícolas o pecuarios que se consumen en el país, cifra que aumentó en un 43% en 2013. Y según Oliver de Schutter, ex-relator de la ONU, sobre el derecho a la alimentación, de continuarse estas políticas en 30 años, México importará hasta el 80% de sus alimentos. A continuación, cedo el uso de la palabra a la compañera Ketty Marcelo, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas Amazónicas del Perú. Gracias. Para nosotros, los pueblos y mujeres indígenas en nuestros países, estos tratados o acuerdos comerciales generan gran incertidumbre en nuestros pueblos, porque estos se firman sin considerar los derechos y las posibles afectaciones a nuestros pueblos indígenas, como es el derecho a la consulta previa, libre e informada, tal como señala el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia nacional e internacional que nuestros países suscribieron. En el caso de Perú, estos acuerdos comerciales han derivado en generar medidas legislativas que vulneran nuestros derechos territoriales, debilitan nuestra institucionalidad ambiental y por consiguiente nuestro derecho a la vida y a la existencia de nuestros pueblos. Asimismo, asumimos que en el actual contexto de globalización en la región se viene imponiendo un modelo extractivista de desarrollo que mercantiliza la naturaleza e incentiva un estilo de vida consumista dependiente de fuentes de energía fósiles que amenaza el bienestar de nuestros pueblos. Este modelo de desarrollo extractivista favorecidos por estos tratados comerciales, antes el TLC, ahora el TPP, favorece exclusivamente a las empresas y las grandes inversiones privadas mediante leyes que rebajan los estándares ambientales y atropellan nuestros derechos de nuestros pueblos, especialmente los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables, y aumentan los conflictos socioambientales, los megaproyectos extractivos y de infraestructura impactan con mayor fuerza a las mujeres indígenas, quienes llegan a soportar explotación y violencia. Con ello se violan los derechos fundamentales de las mujeres y pueblos indígenas. Asimismo, genera deforestación, contaminación en cabeceras de cuenca y ríos y destrucción de la naturaleza, con lo cual somos testigos de la alteración de los ecosistemas y el agravamiento de los impactos negativos del cambio climático. Solo entre el 2011 y el 2013, en la región Ucayali, el grupo MELCA ha deforestado 11 mil hectáreas de bosques sin estudios de impacto ambiental, sin trámite de cambio de uso de suelo, ante la vista y paciencia de todas las autoridades y ante la advertencia de las organizaciones indígenas. La presión sobre nuestros bosques es enorme por la deforestación, por proyectos de minería, proyectos de petróleo, infraestructura, agroindustrias y represas hidroeléctricas. El 70 al 80 por ciento de la madera exportada se extrae ilegalmente de nuestros bosques. El 61.2 por ciento de la Amazonía peruana está concesionada para proyectos de hidrocarburos sin consulta a los pueblos indígenas. Como pueblos indígenas, vemos con gran preocupación este proceso acelerado de acaparamiento de tierras y monocultivos que ponen en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos y que se expresa, entre otras cosas, en el incremento de la migración, la fragmentación del territorio y la deforestación. En el marco de estos acuerdos comerciales se facilitan inadecuadas e inaplicables políticas agrarias que contribuyen a la pérdida de productos tradicionales por promover principalmente productos para la exportación como la palma aceitera y otros productos funcionales a la lógica del mercado que no contribuyen a lograr una verdadera soberanía y seguridad alimentaria. A continuación, presento al compañero José Alguín de Chile. Gracias. Me sumo a los agradecimientos a la Comisión por otorgar esta audiencia y paso a referirme en forma específica a las afectaciones actuales y potenciales del TPP en los derechos humanos. Para ello es necesario considerar tanto el proceso o la forma en que este acuerdo comercial fue elaborado como a sus contenidos. En el primer ámbito, consideramos que la exclusión de la que la ciudadanía fue objeto en el proceso de elaboración del TPP por los Estados parte de este acuerdo, un total de 5 en las Américas, vulnera el derecho a participar en forma directa en la dirección de los asuntos públicos reconocido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso de los pueblos indígenas, además, se vulnera el derecho que estos tienen a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que les afectan, a definir sus prioridades en materia de desarrollo y a ser consultado con el objeto de obtener su consentimiento libre, previo e informado frente a la adopción de este tipo de medidas, derechos que les fueron reconocidos por la Declaración Americana sobre Derechos de Estos Pueblos, recientemente aprobada por la OEA. En cuanto a sus contenidos, entre los aspectos del TPP, que más preocupación cabe desde una perspectiva de derechos humanos, podemos destacar lo siguiente. En materia de propiedad intelectual, se establece la obligación de los Estados partes de ratificar el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, el UPOF 91, el que dispone un sistema de protección de derechos sobre los obtentores vegetales, entre ellos la reproducción y la comercialización de variedades vegetales, muchas de ellas desarrolladas a partir de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades rurales. Ello limita los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas y de estas comunidades a guardar y reutilizar semillas, afectando sus medios de subsistencia y soberanía alimentaria. Ello, además, vulnera el derecho de los pueblos indígenas a la protección de su patrimonio cultural, material e inmaterial, incluyendo el derecho de propiedad intelectual, reconocido también por la Declaración Americana. Se vulnera, además, el derecho que se les garantice el disfruto de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, también reconocido en la recientemente aprobada Declaración Americana. En materia de medio ambiente, el TPP prioriza claramente el comercio sobre la protección ambiental. Ello al establecer que ninguna parte puede fallar en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales a través de acciones o inacciones sostenidas de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes. Es decir, se supedita la protección ambiental a la afectación al comercio. Todo lo anterior afecta el derecho que las personas tienen a vivir en un medio ambiente sano, establecido en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, uno de los contenidos más preocupantes del TPP es el que dice relación con los derechos que se otorgan a los inversionistas para la protección de sus inversiones frente a los Estados. Así, junto con establecerse que los Estados partes deben otorgar a los inversionistas un trato justo y equitativo y la protección y seguridad plenas, estos se comprometen a no expropiar ni nacionalizar sus inversiones ya sea en forma directa o indirecta. El TPP dispone que para determinarse un acto constituye una expropiación indirecta, debe considerarse la interferencia de los gobiernos con comillas las expectativas inequívocas y razonables de la inversión, cierre comillas, factor subjetivo que deja abiertas las puertas para impugnar decisiones de política pública como aquellas que tienen por objeto la realización de los derechos humanos. Por otro lado, el TPP permite a los inversionistas llevar sus reclamos ante instancias internacionales como el CIADI del Banco Mundial. Ello determina que al 2014 existiesen 600 demandas de inversionistas en contra de Estados por supuesto sin cumplimiento de obligaciones al amparo de acuerdos comerciales, alrededor de un tercio de ellos afectando a Estados latinoamericanos generalmente fallados resueltos en forma adversa a estos Estados. Esto llevó en abril pasado a 7 relatores especiales y expertos independientes de Naciones Unidas a advertir en una comunicación enviada a los dos Estados partes que los sistemas de resolución de controversias previstas en este acuerdo comercial parecen no cumplir con la garantía de un recurso efectivo, el derecho a un juicio imparcial y el debido proceso. Por último, señalaron que el TPP podría permitir que políticas públicas de los Estados adoptadas con el fin de proteger los derechos humanos puedan ser puestas en cuestión, lo cual consideran puede generar un efecto paralizador de la acción de los gobiernos a través de legislación o políticas públicas orientadas a la materialización de los derechos humanos. Estas son algunas de las preocupaciones mayores que tenemos. A continuación, dejo con la palabra a Javier Llamosa, de RG de Perú. Gracias. Señores comisionados, quiero referirme al capítulo 18 del TPP relacionado a la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos. Siendo importante manifestar, en primer término, que nuestros países hoy experimentan un grave problema para garantizar el acceso de medicamentos para todos y todas, en especial aquellos medicamentos de alto costo que se encuentran en monopolio, ya sea por patente o por protección de datos de prueba. Por su parte, los limitados recursos públicos son insuficientes para asegurar la cobertura de medicamentos, por ejemplo, para proveer a las mujeres con cáncer de mama del medicamento biotecnológico Trastuzumab, cuyo precio por una ampolla en nuestros países es de alrededor de 2 mil dólares. Un tratamiento por persona puede llegar a 60 mil dólares. No obstante, producir este medicamento cuesta, según el análisis Bernstein, aproximadamente 35 dólares. Esta enorme diferencia se explica porque hay un solo proveedor en el mercado, es decir, monopolio. Al respecto, se debe destacar que con el TPP se fortalecen los derechos de propiedad intelectual, creando o ampliando mecanismos que otorgan monopolio a los medicamentos, ya sea por la adición de tres años de monopolio por nueva información clínica en el caso de medicamentos de síntesis química o de cinco u ocho años como mínimo para productos biotecnológicos que son nuevas tecnologías para tratar algunas de las enfermedades más severas. Lo anterior incide en el retraso de la entrada al mercado de fórmulas equivalentes de menor costo y tiene un grave impacto negativo en el gasto público. Informes de los ministerios de salud de Chile y Perú han calculado este impacto, estableciéndose en el caso de Chile que el gasto público se incrementaría en 770 millones de dólares por año y en el caso de Perú el gasto público pasaría de 45 millones de dólares a 1.300 millones de dólares en el 2030. De este modo las cláusulas del TPP profundizan aún más la brecha existente en nuestros países por falta de medicamentos. Esta situación se agrava cuando observamos que el TPP no sólo afectaría los medicamentos para tratar enfermedades sino también aquellas destinadas a prevenirlas. Nos referimos a las vacunas producidas por biotecnología que ya representan un alto gasto para nuestros países como es el caso de la vacuna para el papiloma humano utilizado para prevenir el cáncer cervical. Por lo que el TPP con el TPP los programas de inmunización están en riesgo. En conclusión este acuerdo comercial y cualquier otro que fortalezca los derechos de propiedad intelectual pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la vida. Ahora quiero dejar incluso la palabra a mi compañero Walter Vargas de la organización APRODE y REDGE. Señores comisionados en virtud de las consideraciones expuestas concluimos nuestra presentación formulando las siguientes recomendaciones fundamentales. Recomendamos a los estados realizar un estudio de los impactos en derechos humanos generados por los acuerdos comerciales que hasta la fecha han suscrito. Asimismo y en relación al TPP recomendamos realizar en forma previa a su ratificación un estudio de sus potenciales impactos en los derechos humanos con énfasis especial en los derechos de los pueblos indígenas. En atención a la forma secreta en que este acuerdo comercial fue elaborado y suscrito recomendamos impulsar en el marco de los procesos de ratificación un proceso efectivo de participación ciudadana idealmente a través de un referéndum sobre la materia. En cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos recomendamos desarrollar un proceso de consulta a los pueblos indígenas con miras a lograr su acuerdo o consentimiento con la ratificación del TPP y tratados comerciales similares. Dado los graves impactos que de acuerdo a toda la evidencia el TPP tendría en los pueblos indígenas y sus derechos en caso de que el consentimiento indígena no sea otorgado recomendamos abstenerse de su ratificación. Asimismo recomendamos a los estados asegurar la coherencia interna en sus políticas absteniéndose de celebrar nuevos acuerdos comerciales que puedan comprometer el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Finalmente recomendamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar un informe temático sobre los acuerdos comerciales y los derechos humanos en las Américas. Asimismo instar a los estados a cumplir con sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos cuando empresas en ellos domiciliadas que en virtud de acuerdos comerciales ven facilitadas las inversiones en otros estados vulneren los derechos humanos. Asimismo recomendamos instar a los estados a que establezcan medidas efectivas para proteger los derechos reconocidos en la Declaración Americana sobre derechos de los pueblos indígenas en particular los derechos de propiedad sobre sus tierras territorios y recursos naturales la propiedad intelectual y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Asimismo recomendamos instar a la Relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas a dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de la Comisión sobre pueblos indígenas comunidades afrodescendientes e industrias extractivas en virtud a que son múltiples las actividades extractivas incentivadas por los acuerdos comerciales. Finalmente deseamos manifestar a esta Comisión nuestra disposición a colaborar en abordar la compleja relación entre los acuerdos comerciales y los derechos humanos en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por las informaciones para abrir el diálogo. Quisiera pasar la palabra al señor primer vicepresidente redactor para los derechos indígenas Francisco Egui Comisionado. Gracias presidente. Tengo la impresión en todo caso que tratándose o cuando se trate de tratados internacionales que son manejados por los estados y por sus cancillerías pienso que como los tratados tienen carácter general abstracto salvo que estuvieran referidos específicamente y exclusivamente a un tema de los pueblos indígenas podría ser discutible la necesidad de que esos tratados para su aprobación global tuvieran que someterse a un proceso de consulta previa. Sin embargo si en el marco de esos tratados internacionales se generan leyes internas o proyectos o actividades productivas extractivas que recaigan sobre territorios ocupados por los pueblos indígenas o que afecten los recursos naturales que ellos utilizan creo que sin duda el tema de la consulta previa o el consentimiento libre previo informado es una condición ¿no? porque no necesariamente un convenio comercial genérico que involucra muchos países en todos los casos o necesariamente puede tener una incidencia directa pero yo recalco que si tuviera una incidencia directa en su ejecución sobre territorios o recursos o los pueblos indígenas sin duda ya sea que se trate de leyes tendría que haber una consulta ya sea que se trate de proyectos o industrias extractivas la comisión estará atenta en dar seguimiento casualmente a las recomendaciones por ejemplo contenidas en su último informe sobre industrias extractivas que es como se conoce sintéticamente y estaremos muy interesados en recibir de parte de ustedes cualquier tipo de comunicación o información sobre si se estuviera produciendo actos o situaciones que vulneren estos derechos ya sea para verlos a través de peticiones de gautelares o de pronunciamientos o informes que haga la comisión gracias presidente muchas gracias señor vicepresidente quisiera ofrecer la palabra de mi colega comisionado Pablo Barocchi el encargado de nuestra unidad que será relatoria especial pesca muchas gracias agradecer las importantes informaciones presentadas la misma idea de proponer este tema que me pareció cuando consultado para hacer una selección que siempre es muy difícil porque las solicitaciones son el triple de la que logramos hacer y me pareció que era también muy importante para la unidad temática una perfecta partnership con la relatoria que tiene Francisco Iguren como titular y lo que se comprueba con el hecho de que algunas de las informaciones presentadas no están solo afectadas a los pueblos indígenas los medicamentos alimentos los impactos ambientales siempre es muy importante en nuestros periodos de audiencias garantizar por lo menos una como esa que es sobre cuestiones más estratégicas generales que permite al sistema y a la comisión prever desarrollos en direcciones que sean más preocupantes o menos en ese sentido solo me gustaría de pedir explorar un poquito más una mención que he hecho en la primera intervención cuando decía que la solicitación fue hecha antes del mundo ser sorprendido por la elección de Donald Trump y en mis visitas a James Cavallaro yo siempre lo presionaba para me garantir que él no sería electo presidente y él nunca garantió porque conoce Estados Unidos mejor que yo entonces para mí no fue una sorpresa tan fuerte pero se sabe que esos temas de campaña que pueden ser solamente temas de campaña para seducir a segmentos de electorado puede ser que el sistema de estado como un todo pueda contener algo de sus intenciones pero puede ser que no no sabemos y por eso seguiremos siempre muy atentos y nos gustaría explorar un poquito más sus impresiones sobre eso algunas veces me dicen que Estados Unidos hoy la cuestión es dada como muerta como es eso de cualquier modo el tema derechos humanos y los tratados bilaterales de libre comercio o sean los tratados trilaterales cuatro laterales doce laterales lo que sean ¿no? tienen impactos que nos importan siempre muchísimo que ya discutimos en otros contextos hay estudios manifestaciones entonces me gustaría pedir un poco más de comentarios reflexiones sobre eso muchas gracias quisiera agregar un comentario y pregunta y si entiendo bien por las informaciones recibidas en el caso de Chile específicamente gracias cuando se trata de las exportaciones entre lo que representa minería la industria celulosa y madera y salmón salmonicultura piscicultura piscicultura que suele ser de salmón estamos hablando de 74% de las exportaciones que ahí ahora podría levantar el argumento pero no sé hasta donde esas industrias necesariamente afectan a los pueblos indígenas pero estamos estamos hablando del grueso de lo que es el producto involucrado en lo que sería el TPP o cualquier otro tratado de libre comercio o de comercio ahí sería interesante y no sé si manejan las cifras de otros países en lo que se refiere al porcentaje de las exportaciones en industrias que como un todo afectan a los pueblos indígenas para construir ese argumento el argumento de que hay afectaciones por lo tanto se aplica de la OIT 169 artículo 6 y 7 sobre la consulta libre y previa e informada y también la jurisprudencia interamericana sobre la consulta entonces eso es como para tener elementos para que la comisión tenga estos elementos para ir desarrollando trabajos en esa área ahí con esa pregunta y las otras y los otros temas podemos ofrecer más de 10 minutos como veo 10 a 12 minutos para hacer sus observaciones muchas gracias creo que nosotros no estamos en condiciones de saber exactamente cuál va a ser el programa de Trump digamos es posiblemente sea un todos sabemos que es toda una incógnita digamos lo que va a pasar con la nueva administración americana posiblemente sea simplemente un tema de campaña el anuncio de anular el acuerdo del TPP pero consideramos que sí que existe una una seria posibilidad de que el acuerdo no se lleve a cabo al menos de la manera que se viene planteando en este momento de todos modos no nos hay toda una serie de mecanismos que hace que no sea tan fácil que Estados Unidos se retire de este acuerdo y los países de la PEC han expresado ya digamos su interés su intención de continuar con este acuerdo comercial con o sin Estados Unidos o sea posiblemente digamos estemos ante un acuerdo con un formato diferente pero de alguna manera pensamos que sí que se va a llegar adelante un acuerdo de libre comercio quisiera comentar y responder a las preguntas y comentarios que se hicieron en relación al tema de la afectación directa y el derecho de la consulta frente a acuerdos como el acuerdo traspacífico de alguna manera en el marco de la aprobación del TPP primero la suscripción el año pasado después de una negociación en silencio y después de la de la suscripción en el en febrero pasado la preocupación desde sociedad civil y desde pueblos indígenas fue la de documentar si es que había o no una afectación directa estamos hablando en el caso y perdón ello derivó en este informe que hemos entregado a la comisión para su análisis digamos entendemos que es un tema digamos que requiere un tiempo de análisis pero precisamente lo que hicimos en el caso de estos tres estados considerados en este análisis es tratar de identificar esa afectación estamos hablando de tres estados que han ratificado el convenio 169 que tienen población indígena significativa reconocida por el sistema de Naciones Unidas y por y por Cepal y donde hay una correlación como el presidente Cavallaro señalaba muy estrecha entre el tipo de inversiones que llegan a raíz de estos acuerdos comerciales y los territorios en los que se emplazan por cierto el caso de Chile que es el más que más conozco es muy evidente esa cifra del 75% de las exportaciones se concentran en tres rubros y esos tres rubros se sobreponen de una manera bastante radical con los territorios del mundo andino en el norte del país y con el territorio del pueblo mapuche en el caso de la forestación y el caso de la salmonicultura o piscicultura de salmón inversiones muchas de ellas inversiones extranjeras o inversiones nacionales que se ven facilitadas que la exportación se ve facilitada con estos acuerdos comerciales el 94% de las exportaciones del país van a los 60 estados con los que Chile tiene acuerdos comerciales vale decir la casi totalidad de las exportaciones van a los países con los que hay acuerdos de libre comercio quiero señalar para concluir que el TPP tiene además cláusulas especiales en el caso de Chile y en el caso de Perú que obligan a los estados o a través de las cuales los estados se comprometieron a garantizar los derechos de pueblos indígenas y esos derechos en el caso de Chile y Perú incluyen los del convenio 169 de la OIT y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la consulta frente a la afectación directa por último los informes de relatorías especiales del sistema de Naciones Unidas han puesto mucho énfasis en que uno de los déficits de los acuerdos comerciales es que han sido impuestos sin procesos de consulta a los pueblos indígenas de modo que existe un consenso creciente de que se requiere un involucramiento de pueblos indígenas a través de estos procesos de consulta antes de su ratificación Gracias Bueno sobre el caso de Estados Unidos y el nuevo presidente electo como en México los tenemos tan cerca y tenemos una relación tan estrecha entendemos mucho de lo que está pasando allá Bueno digamos que el Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos Canadá que por cierto fue de los primeros que recibió la Organización Mundial de Comercio cuando inició lo han establecido gobiernos demócratas y gobiernos republicanos entonces no hay mucha diferencia de los dos gobiernos para las políticas que se han dirigido a México en todo caso el acento que pone cada gobierno es la variante no es tan fácil para Estados Unidos salirse del tratado y aunque Estados Unidos se saliera del tratado o México se saliera del tratado tienen que pasar 10 años para que para que esa ruptura surta efecto y México podría incluso demandar a Estados Unidos ante el CIADI que es el tribunal del Banco Mundial para este tipo de controversias la experiencia como decía mi colega chileno es que los países pobres en este caso un país como México aunque es rico comparado con otros países de América Latina es pobre comparado con Estados Unidos no tiene la misma capacidad de defensa y de interlocución en esos tribunales entonces la mayoría de las demandas se pierden ahora es muy importante tomar en cuenta que una cosa son los tratados de libre comercio generales y otra cosa son tratados específicos por ejemplo hay un acuerdo de servicios de aeronáutica que firmó Estados Unidos y México que es en el marco del TLC hay un acuerdo específico y ese acuerdo viene a resolver algunos problemas de comunicación que tenemos por la frontera y las políticas migratorias por ejemplo Tijuana y San Diego son ciudades gemelas y están divididas por el muro entonces con ese acuerdo específico de servicios de aeronáutica los aeropuertos construyeron un puente para mejorar la conectividad es decir no estamos de acuerdo perdón no estamos en contra de todos los tratados comerciales y de todos los tratados bilaterales sino de la violación hacia los derechos humanos en este caso hay un acuerdo específico que podría mejorar la situación del derecho a la comunicación y a la movilidad como ese acuerdo de aeronáutica y lo mismo pasaría si los tratados de libre comercio incluyeran algún capítulo sobre derechos humanos sobre derechos a la migración al trato igual de la población en otros países como puede suceder por ejemplo en la unión europea que hay una movilidad de europeos al interior del bloque y en realidad vemos que a partir de que se firmó los tratados de libre comercio surgen nuevos problemas que no existían antes o sea antes del TLC México Estados Unidos no había esa crisis de migración no había la crisis de derechos humanos por el combate al crimen organizado y eso ese combate al crimen organizado se hace con auxilio financiero de Estados Unidos entonces es ahí donde nos preocupa el impacto específico en los derechos humanos de estos tratados mi compañero quiere tomar la palabra tenemos más de 57 acuerdos comerciales con diferentes países no todos incluyen capítulos sensibles como el capítulo de propiedad intelectual y acceso a medicamentos esto ha sido ya denunciado por la Organización Mundial de la Salud por las Naciones Unidas por el Consejo Episcopial Latinoamericano esto lleva cuando se fortalecen los derechos de propiedad intelectual y se crean monopolios pues esto aleja los medicamentos de los ciudadanos no podemos aceptar nuevos mecanismos los acuerdos comerciales no pueden incluir estos capítulos porque el derecho a la salud se encuentra en riesgo está demostrado que la explotación de la molécula a través del monopolio no es el mecanismo más eficiente para estimular innovación y desarrollo se debe ya estar pensando en modelos alternativos este modelo no funciona y los acuerdos que ya tenemos firmados no han servido para incrementar el arsenal terapéutico lo que sí ha servido es para incrementar la oferta en el mercado y eso no está relacionado con la salud pública por tanto los acuerdos comerciales como este como el TPP y como cualquier otro que en adelante quiera incluir el capítulo de propiedad intelectual y acceso a medicamentos no deben ser aceptados porque esto aleja el medicamento medicamentos que salvan vida no se puede aceptar que un ciudadano en este país en todos los países en nuestros países muera sabiendo que el medicamento existe pero que no está al alcance por el alto precio que se tiene que pagar por ellos muy breve un comentario en relación a la observación del comisionado Banucci sobre los desafíos que esto plantea que plantean los acuerdos comerciales precisamente más allá de representar en esta audiencia las situaciones específicas de Chile Perú y México lo que nosotros quisimos hacer es motivar a la comisión abordar como lo ha hecho con otros temas relacionados industrias extractivas derechos de pueblos indígenas la relación y el cruce que hay entre la vigencia efectiva de los derechos humanos civiles y políticos económicos sociales y culturales en un mundo complejo y globalizado y por eso entre las recomendaciones que hacemos está la de poder profundizar en esta materia tal vez a través de un informe temático y manifestar nuestra disposición a colaborar en ello Bueno muchísimas gracias por las informaciones sugerencias participación en esta sesión aprovecho también siendo esta la última audiencia por lo menos en este espacio pero de forma paralela en el otro salón de estas audiencias quisiera agradecer a todas y todos que han colaborado participado en la organización de las audiencias de las sesiones de este periodo ordinario de sesiones acá en Panamá agradecer mis colegas y agradecer nuestro equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva por su trabajo al pueblo panameño por haber recibido la comisión y a todos ustedes de forma maravillosa y también al Estado panameño por haber facilitado este periodo ordinario de sesiones que creo que ha sido muy importante para hacer el diagnóstico y de los temas importantes y también para buscar avanzar con el respeto y promoción de los derechos humanos que es nuestra obligación con eso agradezco a todas y a todos y declaro terminada esta audiencia y las sesiones gracias